¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sucedido el pasado domingo con el anuncio por parte del Presidente de la Nación, Javier Milei, en lo que respecta al presupuesto 2025, de lo cual todavía hay repercusiones? Sí, tal cual, Guille, lo decís vos. Bueno, el domingo el Presidente Javier Milei fue al Congreso y presentó el presupuesto 2025. Para destacar, te diría que lo que proyectan para el año que viene es una inflación al 18%, el déficit cero, que se va a defender a muerte, déficit cero, un crecimiento del 5% y un dólar a diciembre del 2025 en 1.270 aproximadamente. Ahora, hay que ver lo que pasó el otro día en los mercados. A ver, porque recordemos que el gobierno de Javier Milei está en minoría política, una cosa del presupuesto y otra cosa que se lo aprueben. Si es que no se lo llegan a aprobar, supamos que lo veten al presupuesto, bueno, se va a trabajar el año que viene con el presupuesto del año pasado. Es decir, vamos a volver a tener un año con presupuesto 2023. De todos modos... A ver, ahí tenemos un pequeño problema con Juan Iliarte, que estaba obviamente con toda la información económica. Bueno, estábamos hablando... A ver, Juan, que te tenemos nuevamente, si nos podés repetir lo que habías dicho el último. Te saluda Cecilio, ¿cómo estás, Juan? Sí, ¿qué tal Cecilio, cómo estás? Bueno, lo que estaba diciendo es que al otro día de la presentación del presupuesto, si bien la cuestión política, recordemos que el gobierno de Javier Milei está en minoría, lo más probable es que no se lo aprueben al presupuesto y eso va a significar que vamos a estar de vuelta con el presupuesto del año pasado, el año que viene. Entonces, los mercados al otro día, separando la cuestión política, recordemos que los mercados son actores fríos, pagaron muy bien y las acciones subieron un 6% y los bonos de Argentina un 4%. Y eso está indicando que la economía está yendo muy bien para el año que viene, de hecho ya. También hay que destacar que el blanqueo, que es una suerte de prueba ácida en la cuestión política del gobierno, está dando muy buen resultado. Bueno, lo veníamos diciendo hace dos meses y medio de que el dólar, cuando se fue a 1.500, decíamos que era una cuestión de una operación con los puts del Banco Marco Interna y que en realidad no había que comprar ese precio porque luego se iba a planchar. Bueno, de hecho hoy lo estamos viendo, cerró a 1.240, el dólar blue, el libre, y lo que es el dólar MEP cerró por debajo de 1.200. ¿Cuánto? Se espera, entonces... Sí. Disculpa, te hago una consulta respecto a esto porque nos hablas de una movilidad a nivel económico luego del anuncio. Cuatro días después, hoy jueves, hemos tenido un récord de alguna manera en lo que respecta al de abajo en el riesgo país. Después de cuatro meses, el más bajo y también en lo que respecta a las acciones, las cuales subieron, que inmediatamente después del anuncio nos comentabas que habían bajado. ¿Y esto también tiene que ver con las repercusiones a nivel política? A ver, hay que separar la economía de la política. A ver, la economía va por un lado, la política va por otro, en lo que tiene que ver con los mercados. Los mercados leyeron muy bien el anuncio del presupuesto del año que viene, pero tiene que ver básicamente con lo que se está ejecutando este año. Entonces, al otro día del anuncio, las acciones pagaron un 6%, los volos un 4% y el riesgo país se sigue desplomando, está en 1.370, 1.380. De todos modos, los mercados pagan sabiendo que en el caso de que se apruebe el presupuesto, es fantástico el resultado, y si se lo vetan es mejor, porque el presupuesto del 2023 es mucho más autero que el que se presentó en el gobierno. Entonces, bueno, los mercados dicen, si se aprueba el presupuesto este, es fantástico, pero si no lo aprueban y vamos con el presupuesto del 2023, es mejor. En cuanto a los números superables que va a tener el gobierno y va a poder enfrentar la deuda que dejó el gobierno anterior, ¿no? Recordemos que el año que viene tenemos vencimiento por arriba de 8 mil millones de dólares y todo eso tiene que ver con lo que se tomó ya hasta el año 2023, el año pasado. Hablando de lo que tiene que ver con el blanqueo, que estamos viendo cómo el dólar sigue bajando, tiene que ver con lo que veníamos diciendo nosotros hace dos meses y medio, de que bueno, esto iba a pasar y se estima que la próxima semana, yo creo que el dólar va a estar inclusive, el dólar ya libre entre miércoles y jueves, ya puede estar por debajo de 1.200 y creo que lo vamos a ver en una nueva franja entre 1.180, 1.160 en los próximos días. Juancito, y con respecto a ver, yo me quedé pensando en algo que mencionó el presidente durante el discurso el día domingo, en la presentación del presupuesto, y la idea que tiene la proyección de un 18 y pico por ciento para la inflación del año que viene, ¿es un número arriesgado o es factible que el gobierno pueda llegar a esto? Bueno, a ver, recordemos que los presupuestos son presupuestos, son deseos. Bien. Entonces, eso es una cosa y la realidad es otra. La realidad de la economía es el día a día. Si yo te digo hoy, 18 por ciento, bueno, puede ser 18, puede ser un poco más, o puede ser menos, recordemos que si el gobierno consigue del fondo monetario entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, puede estar abriendo el CEPO fines de diciembre, primeros días de enero, y eso te lo va a planchar quizá menos todavía, ¿no? O sea que todo es un presupuesto. Uno presupone que va a pasar eso. Lo que yo creo es que, vamos a ver, la inflación es algo que hay que vivirlo día a día, y depende básicamente del acuerdo que tenga con el fondo monetario, porque, a ver, recordemos que el Crawl Impact, el 2%, le pone presión a la inflación de piso el 2%, ¿sí? Si vos tenés una inflación núcleo que está corriendo al 2,1%, bueno, estás con una inflación de 4,1% de piso, que no podés perforar. La forma de perforar eso, más allá de que se saque el impuesto país a fin de año, que lo dijo Caputo, y de hecho se lo nombró en el presupuesto, más allá de eso, lo que el gobierno necesita es conseguir los dólares para poder sacar el cepo y dejar de hacer esta devaluación de Crawl Impact para no retrasarlo al dólar, ¿no? Entonces, si es que el gobierno consiguiese del fondo monetario entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, que yo hoy lo veo mucho más claro, recordemos que lo corrieron a Rodrigo Valdés, que era de alguna forma un gestor que gestionaba para la Agenda 2030, que es la izquierda, digamos, no es la derecha, y si en el caso que llegase a Donald Trump, bueno, yo creo que el acuerdo estaría ahí más que nunca, ¿no? Un acuerdo más generoso. Eso le permitiría al gobierno poder abrir el cepo y de esa forma vos tendrías ya directamente a pelear con la inflación, y con la inflación núcleo, ¿no? Y la inflación núcleo, ya lo dijo Luis Caputo, se va a empezar a importar mucho de Brasil, y recordemos, el litro de leche en Brasil, bueno, a nivel mundial está en 90 centavos. Yo estuve charlando con un cliente que tiene distribución de lácteos, y él me decía, bueno, yo la leche, le digo, ¿por qué la vendías a 1.600 pesos? Bueno, porque yo le tengo que ganar un 100%. Le digo, ¿qué pasa cuando entra leche a Brasil que ellos le ganan? A nivel mundial, se gana entre un 9 y un 12%. Y bueno, la voy a tener que bajar. ¿Y ahora qué estás haciendo? Bueno, nosotros jugamos con la especulación de estar en un mercado cautivo. Bueno, ¿y hasta cuándo corres? Bueno, el día que se abra el cepo, nada, nos tenemos que, si Brasil entra con la leche de afuera a 90 centavos, que es el precio internacional, vamos a tener que bajar. Bueno, ahí se va a desplomar mucho más. Entonces, más allá de lo que el gobierno diga, hay que mirar el préstamo del FMI y lo que se pueda conseguir en préstamos, ahora que las reservas de Estados Unidos están bajando, la tasa de referencia de Estados Unidos está bajando la tasa de interés, y eso va a impactar muy bien, sobre todo para los países emergentes, y estamos viendo cómo los comodistas están creciendo, ¿no? Así que hay que mirar el acuerdo, el nuevo acuerdo en diciembre, y en función a eso, yo te podría decir, Cecilio, el año que viene la inflación va a estar por debajo de 18, va a estar por arriba. Pero yo creo que si llega a haber un buen acuerdo, sí puede estar en el 18, y si no hay acuerdo, la vamos a ver al 30, al 35, ¿no? Menos de eso no creemos. Sí, Juan, hablaste de las commodities, ¿qué pasa con el campo, con la soja, con los dólares que tiene que liquidar, obviamente, este sector? Bueno, a ver, recordemos, ¿te acordás en el año 2019, cuando tuvo el problema Macri, Mauricio Macri? ¿Sabes por qué se dio eso? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó en enero de 2019, el ciclo alcista de tasas, ¿sí? Entonces, eso hizo que todos los commodities cayeran, y todo el dinero que estaba, lo que era carry trade, que estaba calzado en otros países y estaba puesto en Argentina, voló hacia Estados Unidos. Bueno, ahora entramos en lo que se llama el ciclo opuesto, un ciclo bajista. Cuando empiezan a bajar las tasas de interés en Estados Unidos, ¿sí? Todo ese dinero de fondos buitre, de capital golondrina, que estaba en bonos de tesoro de Estados Unidos, ahora va a viajar a los fondos, digamos, a los commodities, y comienza un ciclo alcista. Vamos a ver, ojo, recién arranca la Reserva Federal con medio punto, bastante agresiva para mí, yo creo que iba a ser un 25, pero fue medio punto. Creo que en los próximos meses, 6, 7 meses, puede bajar hasta 2 puntos, y eso le va a poner mucha presión, y va a hacer crecer mucho a los commodities, como estamos viendo, soja, trigo, petróleo, las bitcoins, vamos a ver de vuelta eso. Y te digo qué va a pasar. De acá a 4 o 5 años, vamos a ver de vuelta la burbuja en todo lo que tiene que ver con las tecnológicas, ¿no? Y obviamente cuando la Reserva Federal comience con la CIC, con la, al revés, con aspirar dinero del mercado mundial, vamos a ver cómo se desploma. Bueno, Juan, como siempre, excelente, ¿sí? Toda esta explicación. Vamos a ver qué pasa con Argentina, la verdad, que si bien la política va por un lado y la economía va por otro, los políticos siguen poniendo en su gran mayoría palos en la rueda y se hace difícil manejar la economía del país, pero bueno, el presidente ya lo dijo, no se va a mover de ese déficit fiscal cero y no se mueve, y no se mueve del equilibrio fiscal. Vamos a ver qué pasa. Sigue un gusto como siempre, Juan. Un abrazo. El gusto es mío, saludo para todos. Gracias. Gracias.